Te molestamos dos segundos, ¿estás cargando el GNC? Sí, está bien. ¿Tendrás el incremento? Sí, hace dos días. Bueno, me parece que está caro, pero ¿qué va a ser? No hay otro. ¿Vas a seguir cargando lo mismo? Sí, yo trabajo con el auto. ¿Y esto también tiene un costo en el pasaje, quizás? No, yo trabajo para Yara, pero en ese sentido nosotros ya tenemos un cuadro tarifario y no es que cada que se aumenta el GNC nosotros podemos aumentar. Eso decide la municipalidad. Pero por ahí sí repercute en tu economía. Claro, en la recaudación, por ejemplo, cada que cargás es menos. ¿Cuántas cargas realizás al día aproximadamente? Y dos o tres cargas por día. Estamos hablando de qué cantidad más o menos en plata. Imagínate que está 700, casi 2100 casi. Se va, ¿no? Sí, se va, por día. Bueno, muchas gracias. Está bien. Bueno, ahí teníamos la palabra de una persona que trabaja con el auto. Mirá la cantidad que carga al día por el incremento también que tiene el GNC. Si vos decís 10 pesos, parece que no fuera nada, pero cuando cargas según los metros cúbicos, esto se hace más pesado. Te molestamos dos segundos. ¿Estás cargando GNC? ¿Te enteraste de esta suba? Sí, recién ahora es la primer carga que hago en el día y me doy con esto. ¿Y esto es un golpe al bolsillo? La verdad que sí. Sí, sí, porque uno va todos los días. Yo trabajo en Monterrico, hago trabajo en San Pedro, entonces voy y vengo todos los días. ¿Y esto repercute en tu economía, en tu bolsillo? Sí, por supuesto. ¿Habías colocado GNC para ahorrarte unos pesos quizás? Claro, para ahorrar la nafta, por el tema esto de los viajes que tengo que hacer frecuentemente y bueno, a medida que va subiendo, uno se va ahorrando menos. Claro. ¿Conviene tener nafta ahora, me parece? Ahora conviene tener nafta, porque con todo lo que uno invierte en el equipo y todas esas cosas. Bueno, muchas gracias. No, de nada, hasta luego. Bueno, ahí teníamos las palabras de otra persona que también carga GNC. Te decía, conviene tener nafta porque la nafta en la petrolera nacional continúa a 127 pesos el precio, así que los días viernes realmente se llena a aquellos que tenemos automóvil a nafta para poder cargar, ¿no? De alguna manera, tener gasoil te complica mucho porque sabemos que tiene un incremento considerable por la escasez, se carga en cupo y GNC, bueno, a partir de hoy, o mejor dicho, desde hace dos días ya está el nuevo precio, 10 pesos más, 77,99. Así que por ahora los que tenemos nafta andamos bien, esperemos que se mantenga el precio. Gracias. 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 Gracias.